Accesorio número 2, si no te gusta escuchar a la gallega o gallego en el GPS que te vaya guiando podes verlo vos mismo en el celular, aunque no es lo más recomendable, con un soporte para celular obviamente no es lo más recomendable sacar tu vista del camino para ver el celular pero los soportes de celular para motos son legales así que usándolo con mucho cuidado podrías comprar un soporte para celular es un accesorio muy útil, la verdad que yo tengo uno y me ayudó muchísimo cuando tengo que viajar a un lugar donde no conozco y tengo que usar el GPS lo uso con mucho cuidado y hasta ahora no tuve ningún accidente, no morí o si, o estoy en un coma inducido y todo esto es producto de mi imaginación no, creo que no y acá tenemos de dos tipos, uno que va sosteniendo el celular y lo deja a la interperie y otro que sería una especie de funda que lo recubre al celular el que viene a la interperie está bueno porque podemos utilizar el teléfono sin la necesidad de sacarlo del soporte y el que viene tipo funda es el que compré yo que me parece mejor porque lo protege al celular del sol, de la lluvia o de algún dueño de lo ajeno que quiere venir a arrebatarte el celular